Más de la rata. Jajaja. No hay escalamiento. Es malo que estas zapatillas de rata. Vamos a ver. Ahí a esa y después a esa. Si se cae aquí el hacedor. Vamos a ver. No pasa por. No. ¿Como está? A la piedra esa, a la de al medio, ahí le hacía el toque. El palo igual no está tan firme, sí. Mira, por acá. Acá pisa acá. ¿Ya está? Pásame. Y es por acá. ¿Eh? ¿Espina? Ya tengo. Sí. Bien. Sí. Gracias.